La participación masiva dentro del desarrollo de la Liga Atlética Policial ha sido un éxito tan solo en la zona norte del país, dijeron las autoridades, se han beneficiado a más de 700 niños y adolescentes. Para nosotros es bien importante la participación de la comunidad, integrándose con los niños, y tenemos alrededor de un aproximado de 735 personas que han sido beneficiadas este año con el programa. Tengo dos años de estar participando en el torneo Liga Atlético. ¿Y cómo te has sentido durante todo ese tiempo? Me siento muy feliz porque conocemos a varios amigos y pues Dios le ha dado la oportunidad de ya debutar la segunda.